Fíjese usted que la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Solchitl Gálvez, asegura que el presidente López Obrador lucró con el caso Ayotzinapa y así se expresó en su conferencia de hoy. Es lamentable que el presidente quiera hablar de una puerta. Él se negó a recibir a estos padres dolidos. Él lucró políticamente que deje de buscar culpables el presidente. El presidente, el único responsable de lo que pasó en Palacio Nacional es él con su soberbia de no recibir a los padres y a los abogados de los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, por su parte, Jorge Álvarez Maynes se disculpó por las burlas que hizo Aline en referencia al video en el que se le vio, ¿se acuerda usted?, en un estadio ahí de fútbol en compañía de Samuel García. Bueno, pues el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano afirmó que, aunque no es ningún acto ilegal, pues no era la forma correcta de plantear sus diferencias y hay que respetar y cuidar al INE.